¿Qué pasa con la subcampeonera? Sí, salimos subcampeonas, un torneo la verdad estuvo difícil porque el equipo era muy nuevo, todas las que el año pasado eran sub 16, este año ascendieron de categoría, pero bueno, la verdad que tuvimos muy buena respuesta de todas las chicas, así que salimos subcampeonas. ¿El equipo, bueno, es de Bariloche y Los Lagos? Sí, Bariloche y Los Lagos del Sur, la mayor parte de las jugadoras son de Bariloche y algunas son de Esquelo. Además del sub 14 se jugó el sub 16 y bueno, estamos con Lola Sánchez que fue elegida la mejor jugadora del torneo, ¿cómo te sentís? Más que nada es un orgullo para el club y para Elisa, porque fue una centrada montada hace tiempo y nada. ¿Cuánto hace que jugás jockey? Hace 9 años. ¿Empezás a estar acá en el Dakar y te mantuviste todo el tiempo? Sí. ¿Y cuáles son las expectativas, cuál es el futuro que deseas vos para dentro del hockey? Las expectativas en realidad, para este año la salí campeón para la Swiss 6 del seleccionado y no fueron las que se cumplieron, pero para el club sí fueron, porque nada, es un orgullo para el club más que nada que estemos tres jugadoras jugando al seleccionado. ¿Y dentro del club estás jugando qué categorías? En sexta y quinta. ¿Y estás por jugar los play-offs ahora en el mes de noviembre? Sí, con la sexta salimos campeonas y con la quinta todavía no sabemos. Bueno, esto fue sub-14 y sub-16, pero se viene ahora el mayores. Sí, ahora el 5 de octubre partimos para Caleta Oblivia, tenemos tres seleccionadas en sub-18 damas, dos seleccionados en mayor caballeros y yo voy como parte del equipo técnico de mayores damas. Bueno, y después encarar el fin de año ya con los play-offs. Sí, tenemos el tercer y cuarto fin de semana, el tercer fin de semana de noviembre, play-offs menores en Bariloche y el cuarto fin de semana de noviembre, play-offs mayores también en Bariloche. Bueno, irán entrenando un poco, ¿no? Sí, ahora de nuevo retomando, ahí medio con un espacio estamos viendo de viajar a Neuquén y bueno, ya ha puesto la cabeza en los play-offs.